De veras que se siente bonito Cuando estoy a tu lado Y me calmas con tu dosis de ternura Cuando me siento estresado En tus ojos puedo ver el paraíso Son tus besos lo mejor que me ha pasado Es por eso que te pienso demasiado Y si me pides amor A ti te lo había guardado Y si me pides el cielo De veras te llevo Lo tienes ganado Y es que me he enamorado De la persona más linda y más tierna Que pude haber hallado Y si me pides amor A ti te lo había guardado Y si me pides el cielo De veras te llevo Lo tienes ganado Y es que me he enamorado De la persona más linda y más tierna Que pude haber hallado Y es que me he enamorado De la persona más linda y más tierna Que pude haber hallado Y es que me he enamorado